Como lo han venido haciendo desde hace años, el pasado sábado por la noche, la familia Kardashian Jenner celebró la Navidad con una fiesta súper extravagante. Y gracias a las imágenes que las hermanitas compartieron en sus redes sociales, sabemos que al evento todas ellas hicieron acto de presencia luciendo trajes fabulosos. Específicamente Kylie Jenner presumió su fantástica figura de reloj de arena usando un vestido de la marca Mugler, el cual consistía en una pieza en tono beige ceñida al cuerpo con detalles florales negros brillantes alrededor del escote y una falda con una gran abertura, la cual le llegaba hasta la parte superior de su muslo. Ella complementó su outfit con unos enormes aretes brillantes y zapatos negros abiertos, todo lo cual combinado con su maquillaje siempre perfecto y su peinado simple pero elegante acabó por darle una apariencia sexy súper fabulosa. Y en esta ocasión, la chica, continuando con esa inclinación que ha mostrado desde hace mucho tiempo a hacer match con su hija, decidió enfundar a su primogénita Sturmy en un vestido muy similar al que ella llevaba puesto. No obstante, aunque como hemos dicho, esta no ha sido la primera vez en la que la magnate ha optado por hacer lucir un estilismo muy parecido al suyo a su primogénita. A raíz de este avistamiento, los fanáticos se encuentran muy preocupados por Sturmy. Haciendo el arte del aspecto que había elegido para ella y su hija, la pasada noche buena, Kylie Jenner acudió a TikTok para ofrecer a sus fans un video de ella junto a Sturmy. En el clip en cuestión, el dúo se apreciaba de lo más feliz caminando en lo que parecían ser los pasillos de la mansión de la magnate. Esto mientras de fondo sonaba la canción Santa Baby. Y fue precisamente a través de este material que la gente pudo apreciar que el vestido de la niña tenía la misma paleta de colores y detalles florales que el de su progenitor. Aunque a diferencia de Kylie, la prenda que lucía la menor, en lugar de consistir en una pieza ajustada y seductora, se trataba de un vestidito de escote asimétrico y falda voluminosa. Pero si bien Sturmy parecía estar divirtiéndose mucho con su elegante vestido de fiesta, pues en el metraje se le miraba alegre, girando y sonriendo para la cámara. Tras verla, muchos fanáticos han expresado su preocupación, cuestionando lo apropiado que era el vestido para su edad. Y es que además de señalar que la prenda no parecía ser nada cómoda, varios consideraron que el escote en la parte superior de la pieza era demasiado revelador e incluso un poco peligroso, pues al alzar los brazos el escote le quedaba tan abajo a la niña que ésta corría el riesgo de dejar al descubierto algunas partes privadas de su cuerpo. El vestido que usó Sturmy es restrictivo, puede cometer el riesgo de que el vestuario no funcione correctamente mientras, por ejemplo, levante el brazo. Ella ha quedado con esta prenda muy vulnerable, señaló una persona, la que de inmediato recibió una lluvia de likes. Aunado a esto, también hubo quien se lanzó en contra de la empresaria, asegurando que su gusto por vestir a su hija parecida a ella, deja al descubierto que ella mira a la niña como un accesorio. Esto se llama una extensión narcisista del yo. Ella parece estar proyectando muchos de sus deseos incumplidos en su hija. Se pudo leer en otro de los comentarios negativos. A lo largo de los años Kylie Jenner ya ha recibido críticas respecto a las prendas con las que viste a Sturmy, particularmente en las fiestas o en las entregas de premios, pues en general existe la percepción de que la chica intenta darle a su hija una apariencia que no va de acuerdo a su edad, la cual es muy reveladora. Como siempre, cuéntanos tú qué opinas. ¿Consideras que de verdad el vestido utilizado por Sturmy Webster no era apropiado o será que los haters simplemente no toleran nada que provenga de las Kardashian Jenner? Si te gustó nuestro video, compártelo, suscríbete y dale like. Yo soy Liz, hasta la próxima.